Continuando con los videos resolviendo algunas preguntas de los pacientes, en esta ocasión les hablaré de la enfermedad del hígado graso, también conocida en el argot médico como enfermedad hepática del hígado graso no alcohólica, que se conoce pues coloquialmente como hígado graso. Esta es una enfermedad que como su nombre lo indica, se trata de un almacenamiento anómalo de grasas adentro de las células hepáticas. ¿Qué es la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico? El hígado graso se trata de una acumulación de ciertas grasas como por ejemplo los triglicéridos en el interior de las células. Es una enfermedad cada vez más común en los países desarrollados primordialmente por una parte por la dieta, alta en carbohidratos y grasas, y por otra parte por el sedentarismo. Esta es una de las causas y se está convirtiendo en una de las causas más frecuentes de enfermedad hepática crónica que puede llevar a insuficiencia hepática y a cirrosis y clásicamente se asociaba a un consumo crónico de alcohol pero las dinámicas poblacionales han cambiado y ahorita se asocia más a cuestiones metabólicas y a cuestiones dietéticas. ¿Qué síntomas da? Inicialmente puede ser una enfermedad completamente asintomática lo cual hace bastante difícil su diagnóstico o en el caso de cuando hay síntomas, son síntomas digamos poco específicos como lo puede ser fatiga, dolor abdominal difuso o un aumento leve de la circunferencia abdominal, por lo tanto hay que estar bien pendiente de este tipo de hallazgos. ¿Cuál es la causa? Si bien no sabemos exactamente por qué algunas personas presentan hígado graso y otras no a pesar de que lleven una dieta similar, lo que sí se sabe es que se asocia a una dieta alta en carbohidratos y grasas y que es mucho más común en pacientes con sobrepeso, en pacientes con obesidad y en pacientes con diabetes. Además pueden verse en otros pacientes que a pesar de no tener ninguna de estas cosas tengan alteraciones como el colesterol elevado o triglicéridos elevados y finalmente se puede asociar a otras enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo y la apnea obstructiva del sueño. Con el fin de evitarlo se recomienda entonces básicamente llevar un estilo de vida saludable y hacer ejercicio frecuentemente. ¿Cómo se diagnostica? El hígado graso se diagnostica generalmente en el contexto de un paciente con dolor abdominal al cual se le hace un ultrasonido y se hace un hallazgo incidental de estos cambios que se ven por ultrasonido en el hígado. Además se pueden encontrar algunas alteraciones en estudios de rutina de sangre, alteraciones en enzimas hepáticas, alteraciones en pruebas de funcionamiento hepático y además se puede ver en estudios un poquito más avanzados de imagen como lo son la tomografía computada y la imagen por resonancia magnética. Sin embargo el diagnóstico definitivo lo hace la biopsia que siempre tiene que indicar un médico. Además en el contexto del diagnóstico diferencial de estas enfermedades es importante descartar las otras causas más frecuentes de daño hepático como lo son las hepatitis y el consumo excesivo de alcohol. ¿Cuál es el tratamiento? Lo más importante en este tipo de pacientes es eliminar la causa de origen que puede ser en este caso la dieta que puede ser un paciente en descontrol por ejemplo un paciente diabético que tiene niveles muy altos de glucosa y entonces la idea va a ser por una parte controlar ese ingreso y por otra parte buscar que el paciente baje de peso. En ocasiones también se pueden suplementar fármacos como la vitamina E o las tiazoledinerionas como la rosiglitazona aunque se utilizan con precaución debido a que como cualquier otro fármaco pueden asociarse a efectos adversos. Esto es todo en esta ocasión, como pueden ver el hígado graso es una patología muy frecuente y también una patología relativamente difícil de diagnosticar en el sentido de que da pocos síntomas y entonces lo que podemos hacer todos para prevenirla es hacer cambios en nuestro estilo de vida, básicamente bajarle un poquito a los carbohidratos y a las grasas y hacer ejercicio frecuentemente. Yo soy el doctor sin doctorado y les deseo un excelente día. Hasta luego.